El encuentro de ayer participó Paraguay, Brasil, estuviste presente, embajador. La verdad que hay una agenda que partió a partir del problema que tenemos con Paraguay, que surgió como una diputa en función al tema de la hidrovía y el peaje que Argentina decidió cobrar. Bueno, a partir de ahí se empezaron a dar una serie de reuniones, yo diría un camino en busca de un encuentro y una solución a todo esto, y en la defensa de las acciones de Argentina en el río, en el marco de la hidrovía, en la parte soberana de Argentina, que es desde Santa Fe hasta Confluencia, que es donde está definido el cobro de este peaje. Argentina propuso en una reunión en Uruguay de que porque nos hacía una visita al río directamente y se veía in situ las cosas que había hecho Argentina, como por ejemplo las bollas, el balizamiento, el cruce del puente, y comenzó con la navegación que hicimos en el día de ayer, donde vinieron funcionarios y técnicos de Brasil, de Paraguay, por supuesto, de Bolivia, de Argentina, en el cual se hizo una reunión previa, se hizo un recorrido, tuvimos la visita previa también de Agustín Rossi, del jefe de gabinete y nuestro candidato a vicepresidente, en una reunión donde se le comentó todo lo que se está llevando adelante. La verdad que creo que fue muy importante lo de ayer. Y continúa la parte técnica de la navegación hoy y mañana, donde se van a desplazar aguas abajo y la idea es llegar hasta Santa Fe para que se pueda verificar. Si bien hoy el río está muy crecido, digamos, es una parte también que por ahí parte de las tareas que hace Argentina en demarcación y una serie de cuestiones cuando la situación del río está abajo no se puede observar, pero sí otras cuestiones que sí llevan y que hacen al fundamento del peaje en Argentina. Estuvieron autoridades del Ministerio de Transporte, estuvo el propio director nacional de puertos, y vía navegable de Argentina. Así que fue muy interesante. Eso continúa y, bueno, después hay otras reuniones que se van a ir dando, a ver si hay un acuerdo en ese sentido. Embajador, ¿cómo los viste vos a cada uno de los que participaron de esta navegación? ¿Se pudo apreciar? Decías la complicación para visibilizar el trabajo fue la crecida del río. Además, un día ayer estaba bastante con lluvia, digamos, pero, bueno, ellos todos toman nota de esto, seguramente en el marco de las instrucciones que tendrán de sus países, tomarán las resoluciones a la hora de plantear una posición. Lo que Argentina fue, hizo primero una presentación documental de todo lo que hizo. Esa presentación documental hoy está respaldada por una visita, diríamos, a la zona de obra o, en este caso, la hidrovía y el río, para continuar con las mismas. Así que es una agenda que tiene todavía un tiempo, a ver si hay acuerdo o si, bueno, se va a caer en algún mecanismo de controversia que lleve quizás hasta una mediación en el futuro para definir. Argentina está muy convencida de lo que hace, pero sí está hablando y está reconociendo posiciones también para encontrar una salida. Y en horas de la tarde tuvimos un encuentro y una reunión con Daniel Arroyos en la Cámara de Comercio, una actividad que llevó adelante el diputado Roberto Acosta en un conversatorio. Daniel Arroyos, un diputado nacional que fue ministro de Desarrollo Social. Él colaboró con mi gobierno cuando fui gobernador también en alguno de los programas. Y para mí es una de las personas que tiene mucha claridad y que es parte, primero del Frente Renovador y del equipo de Sergio Massa, en la propuesta hacia adelante de las cosas que hay que cambiar en Argentina. O sea, en Argentina todos sabemos que hay que cambiar cosas. Una cosa es cómo lo hacemos el cambio. Si lo cambiamos de un día para el otro de una forma traumática y sin saber hacia dónde vamos, que es la propuesta de libertad de avanza, o una propuesta basada en un acuerdo de unidad nacional con puntos importantes. Y él define puntos que me parecen muy valiosos hacia qué buscar. Por ejemplo, decía, en el sistema educativo. Meter mano al sistema educativo de tal forma que haya al menos un acuerdo mínimo de que todos los chicos que entran a la escuela secundaria la terminen. Hoy termina la mitad. Ahora, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en eso? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en generar condiciones para que se desendeuden las familias? Las familias están endeudadas totalmente, desde lo que son las mutuales, el sistema financiero negro que hay también en los barrios. Bueno, buscar mecanismos para que eso no ocurra. Trabajar fuertemente la eliminación de los consumos problemáticos o estupefacientes en los barrios. Trabajar mucho en el empleo de la mujer, en el primer empleo de los jóvenes. O sea, una agenda interesante que es parte también de los compromisos que asumió Sergio Massa cuando presentó estos 10 compromisos de hacia adelante, que son transformaciones. Porque a veces se cree que la única que plantea cambios acá es mi ley. Y también Massa está planteando cambios y transformaciones. Lo que pasa es que la chácara Massa dice, no, vos sos ministro hoy. Hoy es ministro en una situación y con un nivel de poder determinado donde también hay un plazo de finalización de mandato y una serie de incógnitas como la elección del domingo que lo harían tomar posiciones muy fuertes en lo que es ese proceso de transformación y cambio. Por eso, para mí Massa garantiza todo eso. Garantiza esa transformación, garantiza esos cambios. Y lo dice con claridad y con propuesta. Y además desde un nivel de participación con unidad nacional. Lo otro, lo de mi ley, para mí es impresentable. Yo la verdad que no entiendo a veces la gente que simpatiza con él. Si bien coincido que hay un divorcio fuerte de la política con la gente, digamos, y eso también es un tema que hay que abordar porque sin Estado las cosas no van a... Quedó demostrado en el debate, digamos, el no conocimiento del Estado y qué va a pasar con la gente, qué va a pasar con el transporte, qué va a pasar con la educación cuando se hagan los subsidios, qué va a pasar con la energía, qué va a pasar con las Malvinas. Y así te puedo seguir. El comercio internacional, cómo se va a regular, cómo va a manejar, el rol que va a tener el Estado en esto, no para meterse ni ingerir en el mismo, sino justamente para dar condiciones y cómo va a trabajar la política social. Que ayer lo describía muy bien Daniel Arroyo, en que algunos creen que Sergio Massa es pre-vendarismo total y continuo, y para nada es un modelo de trabajo, de apoyo a las pymes, de apoyo a los trabajadores, de búsqueda de sacar a las personas que están en situaciones de pobreza y también el apoyo al sector empresarial. Por eso es, creo yo, en este contexto muy complicado que tiene la Argentina, quien tiene claridad en esto y va a haber los cambios sin el trauma que significa no saber hacia dónde va con un Miley que, ah, la comparticipación, te plantea eliminar la comparticipación y destruir el dinero de las provincias a gusto y piacer, eso sería una barbaridad. Cosas que no van a funcionar y que sabemos que va a explotar, digamos. Entonces, yo creo que ese es el gran tema. Ingeniero, me interesa mucho conocer cuál es la lectura que se hace desde fuera, ¿no? Como en su rol de embajador. Bueno, hay una preocupación también porque hasta los medios internacionales empezaron a reflejar conductas también de inestabilidad del candidato a la libertad avanza. Situaciones que se han dado donde hubieron cambios de posición. Fíjate, vos si analizás los tres debates, en los tres tuvieron posiciones distintas en determinados temas. Eso, afuera, por ejemplo, Paraguay, el tema de... En un país donde hay mucha adhesión al catolicismo, lo que dijo el Papa, eso que no cayó para nada bien. O cuestiones que hacen a la relación con Brasil. El impacto que tendrán cuando dicen, peleamos con Brasil. Y todos los países que tienen relación comercial con Argentina empiezan a decir, la pucha, ¿y con nosotros qué va a pasar? Que tenemos una relación comercial y estamos vendiendo, comprándole cosas. Entonces hay toda una expectativa también de no saber hacia dónde van. Una imprevisión, el tema de eliminar el Banco Central. Ni un país eliminó el Banco Central, digamos. Entonces, ¿qué va? Y saben que economía es chica como Paraguay. Argentina está allá y Paraguay se le lleva también los efectos. Entonces, hay una preocupación muy importante. Yo creo que en el marco regional, sobre todo, del Mercosur. Por eso hubieron presidentes que han salido a apoyar directamente a Sergio Massa, como el caso de Lula, el expresidente de Uruguay también, Mujica, presidente de Chile. Bueno, otros presidentes que... ¿Por qué? Porque ven que va a ser afectado todo esto ante esto, que es un autoritarismo a lo Trump, digamos, a lo llevarse todo por delante, que no lo van a poder hacer. Y que va a ser estallido, la gente va a salir. Y no es que estamos tirando miedo, porque algunos dicen, están con el... Sembrando miedo. Para nada. Estamos predeciendo lo que va a decir, lo que va a pasar, porque eso es inevitable. Argentina sí tiene que salir de donde está y tiene que haber cambio. Pero tiene que haber respaldo político, por un lado, de un acuerdo nacional, que lo plantea Massa, y planes y programas que lo ha delineado perfectamente los... Yo creo que los 10 acuerdos, ahí hay un símbolo muy fuerte con todo, con el trabajo, con el desarrollo humano, con las relaciones internacionales, con la seguridad, que también una cosa es armar. Hay que hacer mucho con la seguridad. Yo le decía a un asesor de Sergio estos días que, por ejemplo, hay que actuar rápidamente y replantear un robo y un delito que hoy es muy importante y que tiene un significado más importante que el económico, que es el robo de celular. El celular, hoy para las personas, es la caja fuerte, porque ahí lleva sus claves, los bancos, llevan todo. Su historia personal, documentos, tu vida, tu trabajo está en el celular. O sea, es como que te roben la caja fuerte, donde vos tenés guardado quizás todo lo más importante que vos creas. Bueno, significa eso el teléfono. Entonces, quien roba un teléfono, hoy tiene que tener un trato distinto, una mirada distinta de la justicia. ¿Por qué? Porque es un delito grave. Debería ser considerado como un gran delito. Y hoy el robo de celulares es muy importante y está causando muchos problemas y también empieza a haber violencia y, en algunos casos, daños a las personas hasta muerte. Entonces, se está dando en toda América Latina esta cuestión del celular. Yo creo que coincidía plenamente conmigo. Hay que trabajar en eso porque es importante replantear. Y Sergio lo va a hacer. ¿Tiene una agenda ahora dentro de los...? Hoy tenemos una actividad importante, si bien estamos también visitando los barrios, esta noche en el Sindicato de Trabajadores Municipales, a las 20 horas, vamos a hacer un encuentro abierto, un acto, donde van a participar distintos sectores, donde también van a estar los gremios, varios de ellos nos han confirmado. O sea, es un acto en apoyo, sobre todo a Sergio Massa, pero también un planteo hacia una Argentina con destino y con un rumbo a partir de un cambio de las cosas que están pasando. Por eso, aprovecho también para invitar a todos los que quieran asistir a las 20 horas ahí en el Sindicato Municipal, que está por Ameguino y obligado, creo que es. Bueno, embajador, nos quedamos con algunas de las buenas noticias también, como es que continúa el recorrido de la navegación por el tramo. Que es, continúa la navegación con los equipos técnicos. Sí. Ayer vino funcionario de Cancillería, vino un secretario a acompañar, vino el director de Puerto, un equipo técnico y Prefectura, que también, por supuesto, es quien están llevando adelante el proceso de la navegación. Y ojalá que las conclusiones sirvan para resolver este tema, que en algún momento generó bastante inconveniente en la relación, donde a mí me tocó trabajar mucho. Y a partir de una reunión última que hemos tenido con el Canciller, las cosas se han encaminado en la búsqueda de una solución por las vías diplomáticas y las vías del trabajo, como lo que estuvimos haciendo ayer. Así que eso es muy importante. Y lo otro importante, bueno, el día del domingo. Pedirle a la gente que reflexione y el voto no lo haga con miedo, sino pensando en una Argentina. Porque a veces hay incongruencia. Me encontraba, por ejemplo, yo te comentaba, personas que trabajan en el Estado, que han metido todos sus hijos en el Estado y que hoy están con mi ley. O sea, hay contradicciones que vos decís, no sé por qué, o personas que están viviendo de programas sociales y se nos va a votar mi ley. Sabiendo que eso se elimina totalmente, inmediatamente. Entonces, reflexionar y votar en lo que nosotros proponemos, que creemos que es lo mejor para Argentina. Además, Maza es un dirigente con todas las letras, con relación en el contexto internacional, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con el Mercosur, con una capacidad de diálogo con todos, con un nivel intelectual. No hubo programa de televisión donde no fue. Programas amigos y enemigos, igual fue. A mi ley no lo encontramos en la tele hoy y también donde le van a preguntar las cosas que quizás a él no le guste, no va. Entonces, esas cosas sirven. Y si lo hace hoy como candidato, imagínense qué es lo que haría como presidente.